¿Qué tal amigos de Mundo Tuerca? Soy Adrián Revilla, actualmente gerente general de la Asociación Automotriz de Perú. El problema que tenemos en el Perú con el tránsito es que no hay autoridad alguna. Es decir, se supone que es el MTC, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, quien da las normas y los demás las cumplen. Pero lo curioso es que ni el propio MTC, cuando ordena la construcción de carreteras, ni los municipios, por tanto, provinciales ni distritales, ni los gobiernos regionales, cumplen con esas normas de diseño. Entonces, hay un problema de base grave. Al no haber un buen diseño, los usuarios de las vías, ya sean los conductores, ya sean los peatones, ya sean los ciclistas, usan la vía como mejor se les ocurre o mejor les parece. Ese es el problema grave que tenemos con el tema del tránsito. Por eso es que se busca la creación de una autoridad, una autoridad nacional de tránsito y seguridad vial, que lo que va a buscar es que todos ejecuten las obras de acuerdo a los estándares establecidos ya por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y esta entidad tenga, a su vez, gente en los municipios, a las cuales tengan que reportarles, así como tiene la Contraloría, por ejemplo, los auditores en cada entidad, y que no puedan ser cambiados porque tienen que aprender los temas de cómo hacer diseño, cómo hacer unas buenas vías. Y paralelamente, esta entidad líder va a tener que también preocuparse de que la fiscalización sea eficiente. Lo que tiene que generarse entonces es una entidad líder que sea la principal, que, digamos, fiscalice, supervise, que se hagan las cosas bien y se ejecuten las normas de tránsito adecuadamente y las sanciones en su caso. La Asociación Automotriz de Perú le solicitó a la empresa IY, Ersan Yan, la elaboración de un informe sobre cómo generar la electromovilidad en el país, denominado Plan Nacional de Electromovilidad. Esto ha sido presentado a una serie de funcionarios, incluso también a los congresistas, y se les explica ahí cuáles son las medidas que se han venido tomando en otros países sobre el tema de la electromovilidad y qué es lo que debería poder hacerse de ahí de Perú, tomar información relevante que ellos nos presentan, donde se ven todos los aspectos vinculados con la electromovilidad, desde la menor contaminación hasta también los incentivos necesarios para hacer crecer el parque automotor que maneja la electromovilidad. Lo que se requiere es incentivar definitivamente el mercado de vehículos eléctricos. La razón es que si nosotros no le otorgamos incentivos a la adquisición de vehículos eléctricos, dado que todavía muchos de ellos vienen siendo muy caros, nos va a demorar mucho tiempo el poder generar este mercado y poder mejorar la extracalidad de aire, porque tenemos que reemplazar vehículos de combustión por vehículos eléctricos que son claramente no contaminantes en su funcionamiento. Entonces, hay una serie de beneficios que se pueden otorgar, se pueden otorgar beneficios tributarios en reducción de impuestos, del impuesto del IGB, puede darse facilidades para también lo que significa el parqueo de automóviles con sitios preferenciales para ellos. En fin, hay una serie de medidas que se pueden tomar, como la han venido tomando muchos países, todos en Europa, por ejemplo, 26 de los 27 países de la OECD tienen ese beneficio, en Latinoamérica igualmente. En el Perú todavía nos falta, estamos buscando la aprobación de una ley de electromovilidad que favorezca este tema de los incentivos para poder adquirir vehículos eléctricos con mayor rapidez y más baratos. Lamentablemente estamos atrasados en el país. El Congreso tiene aproximadamente unos 22 proyectos de ley o algo más en materia de electromovilidad, de incentivo a la electromovilidad, pero tienen que ponerse de acuerdo en cuál va a ser el resultado de este proyecto, cuál va a ser el dictamen final, y tienen que aprobarse la norma. Somos, hasta donde tengo entendido, el último país de Latinoamérica que está legislando en temas de electromovilidad. Tenemos que mejorar nuestra calidad de aire y eso implica necesariamente un cambio de matriz energética definitivamente. Vamos a llegar dentro de un tiempo, en el Perú se calculan dos años, a tenerlos con combustible Euro 6 en buena hora, pero los vehículos antiguos todavía van a seguir contaminando, por más que les pongan combustible Euro 6 van a seguir contaminando. Esto requiere definitivamente una acción denodada y concertada por parte del gobierno y del Congreso para facilitar la adquisición de vehículos mucho menos contaminantes. El parque automotor es muy antiguo, tenemos un parque automotor que es un promedio de 14 años de antigüedad y si es el promedio, imagínense, pues tenemos vehículos pesados, vehículos de transporte público, con 20, 25, 30 años de antigüedad que todavía siguen funcionando y tenemos casi casi un museo en la ciudad de Lima y en las ciudades del país. Lo ideal sería que se pueda cambiar el parque automotor 10% cada año, sería lo ideal, estamos en casi un 3%, con lo cual pues tratamos con vehículos muy antiguos y esta modernización va a mejorar calidad de aire, va a mejorar servicios, va a mejorar transportación, va a mejorar seguridad vial, porque los vehículos son mucho más seguros e incluso tienen hasta protección contra los peatones en el caso puede haber algún accidente.